Hey, ¿qué tal? ¿Alguna vez has tenido una esperanza en algo? Aquí estoy en Lima, Perú y estoy muy fan del equipo peruano de fútbol y tengo una esperanza de que ganen un mundial algún día. Pero tú sabes que mi esperanza es más un ojalá que una esperanza. La Biblia nos enseña en Romanos 5.5 que en Cristo Jesús tenemos una esperanza que no nos decepciona. Es una esperanza segura. ¿Qué significa eso? Que de 10 de 10, 1000 de 1000, millón de millón, infinito de infinito, Jesús cumple lo que Él promete. En Jesús no estarás avergonzado por creer en Él. Entonces yo quiero invitarte hoy a que tú confíes en Jesús, a que tú pongas tu confianza en Él, porque el resto del mundo nos va a defraudar, nos va a decepcionar. Hay mucho que nos promete salvación, pero es más como que una oferta de ojalá. Pero Jesús, lo que Él promete, su esperanza, es una esperanza de que lo que Él dijo se va a cumplir. Lo que me encanta de Jesús es que Él nos ofrece lo que dice en 2 Corintios 5.17, que es un borrón y cuenta nueva. Lo viejo es pasado y aquí ahora eres una nueva persona. ¿Para qué? Para entrar a esta nueva esperanza de Romanos 5.5. Te invito a que lo hagas. Solo tienes que creer en Él y verás que Él es fiel contigo. Nos vemos.